Me llamo Dragana, tengo 20 años, soy de Lanzarote y mi padre es de Guinea-Avisado y madre española de Lanzarote. Mi nombre es María Luisa, nací en Lanzarote, he trabajado en el último tiempo de camarera en una pastelería en Puerto del Carmen, soy afrodescendiente, mi padre proviene de Guinea-Avisado, mi madre es Canarias, originaria de Gran Canaria. Hola, soy Engracia, tengo 21 años, soy de aquí, de la isla de Lanzarote, Islas Canarias. Mi padre es africano de Guinea Ecuatorial y mi madre es nacida aquí en Lanzarote. Hola, me llamo Awa, soy la presidenta de la asociación americana que lucha contra la mutilación genital femenina, vivo en Puerto Ventura desde 2004. Soy Amina Tassar, tengo 20 años, soy estudiante de periodismo y también soy actriz. Yo nací en Senegal y vine aquí cuando tenía un año, mis padres son de origen senegalesa también. Hola, me llamo Luisa Fernanda Vanguero Martínez, tengo 24 años, nací en Colombia y llevo viviendo aquí en Canarias desde los 11 años. Y a los 18, si a los 18 yo me fui a Tenerife a estudiar hasta ahora. Hola, soy Daria Uncoco Baselluguiña, tengo 25 años y nací aquí en Lanzarote. Mi padre es de Guinea Ecuatorial y mi madre es conejera también. Y bueno, soy actriz. Qué orgullosa me siento yo Pero dio la libertad Qué orgullosa me siento yo Viva mi linda nación Qué orgullosa me siento yo 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 ¡Gracias!